Ahora sí, bienvenidos a todos al curso básico de Internet de las Cosas con la SP32. Este curso como tal tiene una duración de tres semanas, el cual en el siguiente mes vamos a llevar el de IoT Intermedio. ¿En qué consiste o básicamente qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a trabajar con esta plaquita que está acá llamada SP32. Vamos a ver las señales digitales, analógicas y algunos sensores hasta el manejo de algunos proyectos básicos utilizando IoT o utilizando el Internet de las Cosas. Esto lo vamos a realizar durante todo este mes de agosto y a partir de septiembre vamos a trabajar con este segundo módulo. En sí, el costo de este primer módulo corresponde a las nueve sesiones que vamos a llevar, pero estas nueve sesiones puede que en base al grupo de trabajo se enfoque en diez sesiones o en ocho. Si digamos acabamos todo el contenido en ocho sesiones, vamos a agregar más contenido para darle el mayor aprovechamiento posible al curso. Y si no acabamos en las nueve sesiones, igual no se preocupen, se va a adicionar una clase extra de ser requerida para poder completar todo el contenido. Primordialmente, lo que nos enfocamos de hacer a lo largo del curso, pues las personas que ya han llevado algún curso con Robotic Space saben que vamos programando línea a línea. Para entender exactamente cómo funciona cada una de estas líneas de código y podamos comprenderlo correctamente. En este caso, tanto IoT básico como IoT intermedio va a realizar lo mismo. Va modularizado, solo que, por ejemplo, en el caso de IoT intermedio estaba enfocado en la NodeMCU y en la SP32. Pero ya que estamos viendo las nociones desde cero con la SP32, en IoT intermedio vamos a ver ya todo directamente solo con la SP32. Y enseguida vamos a conocer por qué ya no emplear la NodeMCU. ¿Ok? Entonces, este curso como tal, nuevamente les repito, ¿no? Está basado en dos módulos, que es básico este vez, intermedio el siguiente para los que quieran continuar con el curso. Que se va a basar en no muchos componentes, básicamente vamos a utilizar los mismos elementos que tenemos para este módulo, incluido un LDR. Nada más, después va a ser los mismos componentes, que va, y solo con eso vamos a poder hacer maravillas. Como crear nuestro propio web server, trabajar con MQTT, Node-RED y FTT, el manejo de Firebase, entre otros, ¿no? Bueno, les voy a compartir este link actualizado, pero de momento vamos a hablar sobre lo que respecta a este primer módulo. A todas las personas en sí, ya que estamos inscritos en el curso, les voy a pedir que a través del grupo que tenemos oficial en Telegram, me compartan su correo para pasarles al correo directamente el link de acceso a la reunión. Para las siguientes sesiones, yo les voy a pasar igual a través del grupo, pero una vez, si ustedes ya me pasan el correo, les voy a mandar una invitación a su correo, cosa de que se unan. Y no sea necesario que esperen a que yo les acepte dentro de la reunión, ¿no? Puedan acceder directamente. Ok. Para aquellas personas nuevas, o para aquellas con las que estamos ingresando por primera vez, para estar con nosotros nuevos, mi nombre es Nachi Vallejos, voy a estar a cargo del presente curso. Soy licenciado en Informática, Convención en Ciencias de la Computación. Tengo la certificación de Arduino desde el año 2020 y soy Michael Benchamio en este 2021 y Otto Builder Bolivia. Es decir, soy líder de la marca Moto en Bolivia y líder del área de desarrollo de proyectos en el Club de Logística de Profesores Aguirre Lata. Ya, le va a dar a la 36, ¿no? Hasta aquí, logro hacer unas 1, 2, 3. Voy a silenciar un momento. Si no, a ver si dónde, qué novedades. Ok. Igual, para poder llevar un mejor desenvolvimiento de la clase, cuando tengan dudas, consultas, activan su micrófono, terminan su consulta, lo bajan del micrófono para que pueda responderles igual de la misma forma y todos podamos entendernos tranquilamente, ¿ok? O si gustan y no tienen micrófono, pueden dejar igual sus consultas a través del chat en nuestro Google Meet, ¿ok? Como les mencionaba, entonces, actualmente doy docencia en el área de robótica en Elemental Bolivia, acá con ustedes a través de Robotic Space NB, y algunos proyectos que voy desarrollando a través de Making Home de Perú, donde se les puede dar igual, dependiendo del desenvolvimiento que vayamos generando, podemos darles el acceso a algún proyecto como tal, que hemos ido haciendo eso a lo largo de este año. No solo damos cursos de IoT, sino también en el área de la robótica interactiva, robótica móvil, robótica educativa, domótica, automatización, empleando Arduino, NodeMCU, SP32K y Raspberry Pi Pico, ¿no? Y también vamos generando contenido en el área de la robótica dentro de los canales en YouTube, de Robotic Action NB, que es contenido enfocado en base a bloques, y en el caso de Robotic Space NB, utilizando código de programación como tal. ¿No? El contenido que vamos a llevar en estas nueve clases es el siguiente. El día de hoy vamos a ver, ¿no? La introducción al Internet de las Cosas, el plugin de trabajo y el uso de WotWi, que es un simulador que lo vamos a ir empleando conforme vayamos avanzando. El día miércoles vamos a trabajar con la señal digital de entrada y salida. Luego, el día viernes con la señal analógica de entrada y la señal analógica de salida para el conversor análogo digital. Todas estas primeras tres sesiones, como algunos tal vez todavía no han adquirido sus componentes, o adquirieron o los están utilizando en otros proyectos, entonces esta primera semana vamos a trabajar a través del simulador para que ustedes puedan conseguir los demás elementos, ¿no? Pero si tienen todos, todo el curso ya lo tiene sus componentes físicos, podemos pasar desde la clase 2 o clase 3 ya con los componentes físicos, no habría problema. A partir de la sesión 4, íntegramente componentes físicos, porque vamos a ir haciendo armado. La mayoría de estos elementos igual los vamos a encontrar en el simulador, pero lo vamos a hacer como les decía, con componentes físicos, para que puedan ir viendo el desenvolvimiento del armado, puedan realizar sus primeras pruebas como tal. ¿Qué vamos a ver entonces en la sesión número 4, 5 y 6, que representa la siguiente semana? Manejo de la señal analógica de salida a través de un PWM. Por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado, o si es que alguna vez han utilizado una placa Arduino, en el caso de Arduino, tiene la señal analógica de salida con un Analog Write, y con eso ya se genera a través de los PWM utilizando la función interna del IDE de Arduino. En el caso de la SP32, no es así. Tiene el manejo de la señal analógica de salida a través de los PWM, pero también tiene otra forma de generar esa salida analógica, utilizando el conversor análogo digital y el conversor digital analógico. Y eso lo vamos a ir aprendiendo igual en el curso, en base a práctica y ejercicios. Vamos a trabajar igual con el Serial Plotter, para generar las gráficas que vamos recibiendo de nuestros sensores, desde el ambiente hacia el sistema. El manejo acá, vamos a agregar igual el funcionamiento o el manejo de la función Random, en el caso de que no puedan adquirir o no tengan sensores. ¿Para qué? Para poder simular el comportamiento de un sensor. Eso vamos a realizarlo en la sesión número 4. Sesión 5, ya vamos a trabajar con sensores. ¿Qué son los sensores? ¿Cómo funcionan? Todo eso lo vamos a ver en esa sesión. Y entre los sensores que vamos a utilizar, es el sensor Touch, que es un sensor capacitivo que viene integrado en la SP32. Luego vamos a pasar al sensor de humedad a suelos, el cual les va a servir, por ejemplo, para invernaderos inteligentes, o automatización para control de sistemas de riego, por ejemplo. En la sesión 6, vamos a trabajar con sensores ambientales, como ser el DHT11, o si adquieren un DHT22, perfecto, no hay problema, cualquiera de los dos. Al final en la programación solo cambian una línea de código. El sensor barométrico BMP280, y el manejo de librerías, los cuales me van a servir para poder utilizarlos. ¿Qué son estas librerías y cómo funcionan? Igual lo vamos a ir viendo. En la sesión número 7, vamos a trabajar ya con nuestro primer proyecto, utilizando el Internet de las Cosas, el cual está enfocado en ThinkSpeak, la cual es una plataforma que funciona de manera online, y que viene creada por Matwork, que te puede dar sincronización con Matlab, o si no, directamente almacenar toda tu información en la nube. Sesión 8 y sesión 9, vamos a trabajar con Blink IoT Cloud. Algunos de ustedes están siguiendo el curso de... O bueno, se unieron después de haber pasado el curso de Blink básico. ¿Ok? Es decir, el que hemos llevado el año pasado de Blink Legacy. Pero vamos a ver ahora la integración hacia esta nueva herramienta de Blink, o su actualización que salió el año pasado, pero que tiene soporte desde hace dos meses. Vamos a trabajar con comunicación unidireccional y bidireccional. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a aprender a hacer el manejo de un LED, o si esto quieren llevarlo a nivel de un foco, al final el cambio solo va a ser con un relay, que si gustan igual les voy a compartir a través de un circuito o un esquemático, y que va a funcionar con la misma programación. Vamos a trabajar cómo hacer el encendido de ese foco, por ejemplo, desde el Internet. Trabajar con los LEDs igual, utilizando diferentes widgets para generar la comunicación unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Comunicación de punto a extremo. Vamos a mandar información, es decir, desde Blink, y esa información se va a mostrar dónde, a través del hardware que nosotros vamos a tener. Y luego lo vamos a convertir eso en comunicación bidireccional. Es decir, que mientras nosotros estamos enviando información al servidor de Blink, también vamos a poder recibir datos, enviar y recibir información entre esas dos plataformas como tal. En eso está compuesto todo el curso, como les mencionaba. Si en estas nueve sesiones, siempre nos enfocamos en base al grupo de trabajo. Entonces, en base al desenvolvimiento del grupo, si es que, por ejemplo, si bien esto está estipulado de esta forma, y hasta la sesión ocho, ya hemos completado todo el contenido, podemos ver algo extra. Lo voy a poner, digamos, como una encuesta a través del grupo, qué quisieran ver, o si vamos explorando un poco más sobre la comunicación bidireccional o bidireccional. En el caso de ThinkSpeak, igual vamos a trabajar con pines virtuales y gráficas en tiempo real. Para eso me sirve esta sesión. Y los materiales de uso son los siguientes, una SP32, DevKit B1, pero si tienen una TTGO, o una Webox, o Webmox, igual les va a funcionar. ¿Ok? La idea es como SOC, es decir, como núcleo, tengan a la SP32. Ahora, existen dos tipos, la SP32 de 30 pines y de 38 pines. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a trabajar con la de 30 pines como tal. Después, un par de protoboards mediano, que nos va a servir cuando hagamos nuestra estación meteorológica en las últimas dos sesiones. Para esta primera semana no es necesario, pero para las siguientes sí. Dos pulsadores de cuatro terminales, porque vamos a aprender a trabajar con condicionales simples, condicionales compuestas y álgebra de Bool. LEDs normales, rojo, amarillo, verde, uno de cada color. Potenciómetro de 10K para poder trabajar con una entrada analógica y posteriormente, este mismo código del potenciómetro les va a servir para trabajar con cualquier sensor analógico. Después, resistencia de 10 kilo ohm, por lo menos unas tres, dos para los pulsadores y una por si compran un sensor de temperatura suelto. ¿No? Entonces, tres resistencias o 10 resistencias de 330 ohm. Pueden ser, si gustan, solo tres para los colores rojo, amarillo, verde, pero siempre es mejor que nos sobre a que nos falten componentes. ¿No? Por esa razón está estipulado en unos 10, aunque con unos 3 o 5 sería más que suficiente. Sensor de HT11 o sensor de HT22, que es un sensor de temperatura y humedad de ambiente. ¿No? Te detecta la humedad y temperatura del ambiente como tal. Sensor de humedad a suelos. En este caso, el sensor de humedad a suelos puede ser el FC28 o si desean, este es el FC28. ¿No? O si desean, el sensor YL69, que es igual, el mismo. Es básicamente el mismo, solo cambia el fabricante. Este es el FC28, este es el YL69. ¿Ven? Es lo mismo. Solo que cambia el nombre del modelo por el fabricante que lo lleva a tu país. Nada más. En cuanto a la programación, va a ser lo mismo. Sea este o sea este otro. YL69 o FC28 como tal. ¿Listo? ¿Cuál no vamos a utilizar? Hay otro sensor de humedad a suelos. Es este otro. ¿Ven? 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 Este de acá. ¿Qué es parecido? ¿No? Este es por ejemplo de la industria de Adafruit o este otro sensor capacitivo igual que podamos utilizarlo. Hay otro que es de color rojo que creo que es de funduino si no me equivoco. Sí, es este otro. Este no vamos a emplear. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su forma de programación y en cuanto a sus conexiones es distinto. En cambio el FC28 o el YL69 sí lo vamos a emplear. ¿Ok? Acá están los que existen en sí actualmente en el mercado de los sensores de humedad a suelos pero nos vamos a basar en este en el segundo FC28 o YL69 por favor. ¿Ok? Ténganlo por eso en cuenta. Luego del DHT11 pueden adquirir un DHT11 o un DHT22. ¿Cuál es la diferencia? El DHT11 tiene más caídas que un DHT22 y como un DHT22 es más preciso como el DHT22 es más preciso también tiene un costo mucho más elevado. Si ustedes adquieren este sea el DHT11 o DHT22 de manera suelta entonces sí va a ser necesario agregar una resistencia de 10 kOhm pero si le agregan o si es que adquieren el componente así en módulo ya no es necesario porque esa resistencia viene integrada como tal. Yo voy a hacer las pruebas vamos a tener dos ejercicios o tres por lo menos con este sensor yo voy a trabajar uno con el DHT11 y lo voy a cambiar al DHT22 y van a ver que en el código solo se cambia una línea después todas las conexiones son las mismas. ¿Ok? Sensor barométrico BMP280 que es el que vamos a utilizar este es el BMP280 pero así como el BMP280 existe el BME280 que si pueden ver es básicamente similar la diferencia primordial entre un BMP280 y BME280 es que el BMP280 les va a detectar altitud presión atmosférica temperatura eso detecta el BMP280 el BME que lo van a encontrar posiblemente al doble del BMP280 al doble de precio es porque detecta humedad más después es todo lo mismo entonces por esa razón yo os aconsejo que adquieran un BMP280 que está en un intervalo de unos 2 a 3 dólares el BME está a razón de unos 10 a 11 bueno también depende mucho de su país en base al país de donde se encuentran entonces varía esos valores pero yo voy a trabajar íntegramente con el BMP280 si ustedes tienen este otro el BME la librería que vamos a utilizar es la misma ok solo hay unos ligeros cambios nada más y jumpers de conexión es lo que necesitamos como les menciono para esta primera semana no es necesario estos jumpers pero para la siguiente si entonces este este kit de trabajo igual lo tenemos en nuestro blog lo tenemos acá todo eso lo estamos detallando y ya les he demostrado los componentes como tal no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta alguna consulta alguna duda tal vez todo claro ¿no? ok vamos a continuar entonces acá acá tenemos consultas muy buena pregunta ahí tenemos una consulta de Diego ¿no? dice ¿es necesaria una fuente de alimentación externa? de hecho no porque lo que vamos a hacer hasta nuestro circuito nuestra estación meteorológica puede estar conectado directamente hacia la hacia nuestra fuente que sería nuestro nuestro laptop o nuestra PC de escritorio ¿no? pero si desean digamos esta estación meteorológica y hacer las pruebas en otro lugar y que no esté solo en la laptop ahí sí pueden agregar una fuente externa no hay problema ok pero si no no es necesario no lo puse acá pero si ustedes desean pueden agregarle sea con un adaptador para que pueda funcionar a razón de 3.3 aunque el DSP32 tiene un regulador para que pueda funcionar ¿no? ok entonces no es necesario pero si desean ¿para qué nos va a servir la fuente externa? para darle autonomía a nuestro a nuestro proyecto ¿no? para lo único pero después va a estar funcionando igual por acá ¿ok? ya comencemos entonces con la primera parte ¿no? ¿qué es IoT? IoT por sus siglas en inglés Internet of Things es un concepto que nace en 1999 gracias a Kevin Ashton Kevin Ashton era en ese año el vicepresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde lanzó básicamente como una como una sugerencia más que como una sugerencia como una idea ¿no? de qué que pasaría si nosotros podemos hacer que nuestros dispositivos sean controlados desde cualquier parte del mundo a través de Internet esa parte que o bueno ese concepto de 1999 tomó forma años posteriores ¿no? y una de las primeras placas que dio esta cabida por ejemplo fueron las placas Arduino que nacen en el año 2005 estas placas Arduino lo que intentan hacer es primero integrar la electrónica y la programación de manera sencilla ¿no? a través de ese manejo práctico Expressive que es la creadora de los microcontroladores en este caso con el que vamos a trabajar la SP32 la NodeMCU la SP8266 decide lanzar su propia marca o sus propios microcontroladores al mercado y es así que basándose en la guía que hacían las placas Arduino que trabajaban a razón de 5 voltios tanto con sensores y actuadores Expressive dice ok lancemos nuestra SP8266 que sale el año 2011 ¿cuál es la diferencia? si bien ha salido 6 años después a una placa Arduino nace el 2011 con esto con esta primera con la SP82 con la SP01 ¿no? esta es una SP8266 y se llama 01 porque es su primera versión ¿qué es lo que hacía? ¿no? y ¿cómo funciona? ¿tú puedes integrar esto a Arduino? sí se puede integrar tiene 2 GPOs ¿qué son los GPOs? en una placa Arduino se lo conoce como pines de salida digital entrada digital salida o entrada analógica en el caso de la de la SP32 se le llama GPO porque son pines de propósito general de entrada y salida ¿qué quiere decir? que estos 2 pines pueden funcionar como entrada digital como salida digital como entrada analógica salida analógica que puede tener múltiples propósitos así a eso se va ¿no? ¿y qué era lo genial? ¿o qué es lo que hizo Expressive ese año? que para darle el plus agregó una antena de wifi dentro del microcontrolador para programarlo se utilizaba una placa Arduino el cual se conecta con la SP a través de protocolo UART haciendo comunicación en serie y mandando comandos a T ¿no? básicamente así es como funcionaba la SP01 en su primera instancia ¿pero qué era lo malo? que solo tenías dos pines de comunicación entonces fue evolucionando con el pasar de los años a la SP2 donde ya agregó más cantidad de pines ¿no? donde estos cuatro pines ya eran pines GPO ya tenías cuatro pines de comunicación aquí positivo negativo TX y RX para comunicarse con un Arduino seguía dependiendo de un Arduino en este caso ¿por qué? para subir los programas ¿no? pasó los años subió a la SP3 SP4 y así fue evolucionando hasta la SP12 en esta SP12 es cuando el año 2015 sale al mercado este primer microcontrolador la NOT MSU esta NOT MSU viene ¿con qué? como núcleo con una SP12 que es esta de acá ¿no? esta pequeñita que la tenemos aquí es la SP12 que llega como núcleo ahora ¿por qué se llama NOT MSU? lleva este nombre por lo siguiente acá lo voy a poner y muchas veces ustedes lo van a ver en la web que van a decir SP ¿cuál es la diferencia entre una NOT MSU? y ¿cuál es la diferencia entre una SP8266? para mí es lo mismo se le llama NOT MSU ¿por qué? porque su arquitectura es de esta forma ¿no? esta es la tarjeta y por dentro tiene un SOC ¿qué quiere decir este SOC? Sistema en chip ¿y cuál es ese sistema en chip? una SP 8266 en su versión 12 ¿no? en términos sencillos la NOT MSU se le llama así porque lleva como núcleo una SP82 en su versión 12 y cuando hablamos de núcleo de una empresa o núcleo de un microcontrolador a eso se lo conoce como SOC sistema en chip ¿ok? solo que esto viene por sus siglas en inglés entonces el chip ¿cuál es? la SP8266 en su versión 12 ¿para quién? para esta NOT MSU ¿y qué hace esto? ¿para qué me sirve tenerlo así? que tenerlo de esta otra forma que al tenerlo ya integrado el núcleo yo puedo sacar de acá como pines de trabajo y estos pines pueda emplearlos directamente ¿no? entonces darle la mayor utilidad posible ¿qué es lo que pasó con esta primera? la NOT MSU si bien ya tiene wifi integrado ya no ha sido necesario tener que conectar a un arduino porque acá gracias a este integrado que venía dentro y todo el diseño que tiene directamente con la conexión por cable de micro usb o mini usb lo conectas a la computadora y ya podías programarlo su lenguaje de programación oficial se llama LUA ese es el lenguaje oficial de programación para la NOT MSU la SP32 ¿no? pero existen mecanismos con los cuales tú puedes programarlo a través de C++ o a través de MicroPython ¿no? en este curso vamos a aprender a programarlo directamente en C++ utilizando el IDE de Arduino pero si ustedes tienen ya mayor conocimiento empleando por ejemplo Platformio o utilizando Visual Studio Code o Expressive y ID pueden hacerlo igual con eso no hay problema ¿no? agregando el plugin necesario ¿qué era lo malo de esta SP que salió el año 2015? ¿no? que si bien tenías wifi tenías pines digitales señales analógicas de salida de salida pines digitales de salida y de entrada entonces tenías esto esto era lo único malo que aquí tú solo cuentas con un pin analógico de entrada entonces si yo aquí quería conectar por ejemplo digamos tres sensores analógicos no podía porque solo contaba con un pin para entrada analógica entonces ¿qué dijo la industria a través de eso? agreguemos un módulo ¿cuál es ese módulo? se agregó a este módulo el ADS 11 15 este módulo ADS 11 15 permite generar multiplexación a través del protocolo I2C entonces tú aquí conectas una entrada analógica y obtienes ¿cuántas? miren cuatro ¿no? entonces a través de I2C se conectaba aquí a estos dos pines para generar la comunicación y ya tienes cuatro pines analógicos de entrada ¿no? que era lo único malo que tendrías que adquirir sí o sí un componente extra ¿cierto? para poder generar por lo menos dos o tres entradas analógicas entonces ¿qué dijo? exprese no vamos a dar una nueva placa y es así que nace la SP32 que es con la que vamos a trabajar ¿en qué se diferencia a la SP8266? que la SP32 fuera de tener wifi para empezar tiene bluetooth Pli es decir bluetooth de bajo consumo incluso yo creo que podemos ver un aplicativo con ese bluetooth si nos da el tiempo en esas sesiones que vamos a tener acordes podríamos agregarlo ¿no? entonces tiene un bluetooth de bajo consumo en su versión 4.0 ¿ok? ¿por qué? ¿qué quiere decir bluetooth de bajo consumo? que no te ocupa mucha corriente de uso ¿no? como un bluetooth tradicional el alcance igual a través de bluetooth a razón de 10 metros como tal ¿y qué más? a diferencia de esta otra esto es lo que ha cambiado si bien la SP8266 solo tenía un pin analógico de entrada aquí se convierte en todos estos pines que son GPOs tanto de entrada y salida digital pueden funcionar como entrada analógica todos los pines obviamente hay algunos procesos que tienen restricción en cuanto a los pines como tal y eso lo vamos a aprender a lo largo del curso ¿ok? pero primordialmente ha resuelto esta necesidad de tener que adquirir este componente un módulo extra que sería el ADS 1115 ya tienes las entradas analógicas y las puedes conectar por ahí pero aún así la SP32 esta nació el año 2017 y se lo empezó a utilizar desde esa vez en el lado del internet de las cosas pero con el avance de los con el pasar de los años el avance de la tecnología se ha integrado bastante el área del del internet de la inteligencia artificial ¿cierto? entonces Expressive también lanzó su propia placa para manejar o para trabajar con inteligencia artificial o en este caso con reconocimiento facial o con visión por computador ¿no? a través de OpenCV o el manejo de data loggers y uno de esos utilizando su siguiente versión que es la SP32 que si bien te reduce la cantidad de pines GPOs viene ya incluido con una cámara y un slot para agregar una SD para almacenar información ¿no? por eso se llama un datalog porque puede almacenar los valores de tus sensores en un SD como material de resguardo aparte o en el caso de que no puedas subirlo al internet ¿no? básicamente eso es toda la evolución de estas tres placas y nos vamos a centrar nosotros en esta en este módulo 1 y en el módulo 2 vamos a trabajar con esta y una última clase podríamos hacer con esta como un sistema de vigilancia ¿no? empleando todo lo avanzado ¿ok? ¿tienen alguna pregunta, consulta, duda de momento? ¿se va entendiendo? ¿sí? ¿no? ¿todo claro? vamos a ver por si acaso si en el chat pueden activar igual sus micrófonos ¿no? hacemos las consultas y luego igual guardemos ok todo bien ¿no? vamos bien se va entendiendo listo entonces muchachos pasemos a lo siguiente conozcamos ahora si a nuestra herramienta fundamental de trabajo la SP32 al igual que la NOT-MCU es un SOC desarrollado por Expressive ¿no? ya hemos dicho que es un SOC es un sistema en chip esa SP32 está aquí ese es el núcleo ¿no? lo vamos a cambiar de colorcito acá está esta es la SP32 viene con Wi-Fi con protocolo tradicional de Wi-Fi y que trabaja a una frecuencia de 2.4 GHz en cuanto a Wi-Fi y un Bluetooth de 4.2 BLI ¿qué quiere decir BLI? Bluetooth Low Energy Bluetooth de bajo consumo interrupción de antena o interruptor de antena esto te sirve por ejemplo por si en algún momento quieres agregar interrupciones externas puedes generarlo a través de su interruptor de antena como tal amplificador de potencia para trabajar con los componentes amplificador de recepción de bajo ruido esto es genial porque algo que sucedía en el caso de Arduino es que tú trabajas con tus sensores perfecto genial pero en el caso de los sensores analógicos vienen expuestos a un ruido ese ruido eléctrico sé que puede generarse a través del ambiente o diferentes factores este amplificador de recepción de bajo ruido permite que llegue una lectura más acorde del sensor y pueda ser mucho más preciso lo siguiente un microprocesador extensa dual core de 32 bits aquí es donde la sp32 dio el boom dual core ¿qué quiere decir con eso? nosotros vamos a aprender a trabajar con programación secuencial la programación secuencial se le llama así porque se ejecuta una línea después de la otra ok ahí tenemos una línea después de la otra ya hay esto es nuestro código si digamos yo quisiera que nos pongamos en el ejemplo a ver tengo un un semáforo que vaya funcionando un semáforo y al mismo tiempo que esté funcionando un sensor de humedad a suelos ok y que el sensor de humedad a suelos active una bomba en esta programación secuencial no es posible va a funcionar primero lo del semáforo y luego aquí abajo por acá recién agregaría lo del sensor de humedad a suelos y la bomba para que reciba esa información y ejecute una acción ese es el boom que hizo la sp32 ¿por qué? porque al agregar un núcleo dual yo puedo generar una programación por un lado que por aquí esté funcionando como les decía digamos ese es mi semáforo y de manera paralela esté funcionando ¿quién? mi mi bomba ¿no? mi bomba de agua que funcione gracias al valor obtenido por el sensor de humedad a suelos ¿no? entonces las dos van a funcionar al mismo tiempo como tal ¿y eso quién lo permite? la sp32 vamos a hacer un ejercicio empleando ese ese componente dual es decir los dos núcleos que funcionen por separado y sobre esa idea base van a ver que integrar lo demás es lo mismo es sencillo el sensor de efecto HAL que viene integrado es básicamente un sensor capacitivo a través de estos pines de todos los pines gpos ¿ok? su sensor touch pines sensibles al tacto ¿no? frecuencia de trabajo de 80 a 240 megahercios RAM acá lo hace genial la sp ¿por qué? cuenta con una RAM de 512 kb y una memoria flash de hasta 4 megas ¿para qué me sirve esos 4 megas? si con una placa arduino con 32 kb haces maravillas ¿qué no puedes hacer entonces con 4 megas? que es muchas veces superior ¿no? bastante superior entonces incluso acá en la sp con esos 4 megas yo podría crear mi propia mi propio web server es decir mi propio servidor web utilizando html o utilizando hash de estilo utilizando php y que te va a correr sin problemas procesamiento de imagen gracias a ¿qué? a su frecuencia de trabajo ¿ok? varias de estas partes que ahorita lo estamos viendo las vamos a ir ejecutando vamos a ir trabajando ¿no? y sobre todo aquí dependiendo al versionado de tu placa tiene estas dos cosas un boot que el cual tú lo presionas para que suba los programas de ser necesario pero esto no es necesario en todas las placas en algunas versiones de la sp32 no es necesario utilizarlo y un enable ¿qué es este enable? hace básicamente la función de recent ¿ok? lo reinicia hace un un reseteo del programa o de la placa que vuelva a hacer reinicio y vuelve a empezar ¿no? no lo formatea solo reinicia la programación es decir si digamos yo estoy por aquí en esta línea de código presiono el reset o el enable y vuelve a empezar desde la primera línea nada más eso es lo que hace ¿ok? ¿tienen alguna pregunta, consulta duda hasta acá? ¿no? ¿todo claro? ¿vamos bien? ahora si ahí tenemos algunas preguntas ¿no? costos de las placas creo que eso no las mencioné ¿no? bueno varía mucho en cuanto al país pero basándonos en términos generales esta la no de MSU está a razón de unos 6 a 7 dólares ¿no? 6 a 7 dólares esta la de Expressif en la SP32 a Bolivia por ejemplo llega a razón de 10 dólares pero tengo entendido que en otros países está a razón de 4 5 dólares 6 ¿no? en esos valores en México por ejemplo lo van a encontrar en 4 dólares igual ¿no? y en 4 dólares para todo lo que tiene genial y esta otra esta si está a razón de unos 10 dólares 12 dólares acá en Bolivia por ejemplo está a 15 dólares adquirir esta plaquita pero en eso varía ¿no? les doy el aproximado un dólar para que en base a eso ustedes puedan modificar a su moneda local ¿no? ok veamos que otra pregunta tenemos por aquí continuemos entonces esta es esto es el pinout es decir es la guía de los pines de trabajo de la SP32 en este caso yo tengo la SP32 con la que voy a trabajar es la SP32 de 30 pines pero si digamos yo quiero otra SP digamos quiero la SP32 voy a poner de 38 pines entonces voy a poner SP32 pinout 38 pines aquí eso sería lo de 38 pines digamos yo quiero la SP32 webbox webbox igual viene con una SP32 así como hay webbox en SP8266 igual viene con SP32 que sería esta o aquí ¿no? R32 SP32 de 32 basada en esta otra o en esta otra de acá ¿ven? si bien tienen diferentes formas ¿el núcleo cuál es? la SP32 entonces dependiendo de la placa que ustedes tengan digamos que tienen una TTGO este TTGO pongo pinout y acá siempre las voy a mostrar este es un ejemplo de la TTGO con pantalla y esta otra sin pantalla ¿ok? entonces acá tengo otras opciones y ahí lo tenemos ¿no? entonces yo me voy a basar sobre esta ¿de cuál? de 30 pines si han adquirido la de 38 no hay problema en lo que varía la de 38 con la de 30 es que la de 38 pines tiene un pin extra para que lo vamos a utilizar dentro de 3 clases que sirve para trabajar con los PWM y tiene pines reservados y pines de pines extra más GND más ¿no? o un par de GND o alimentación básicamente eso pero después es todo lo mismo igual que esto se puede programar en base a lo que vamos a ir haciendo ¿ok? ¿qué más? lo primordial a diferencia de las placas Arduino las placas no de MSU o la mayoría por no decir todas las placas de Expressive trabajan a un voltaje de 3.3 voltios ¿ok? a razón de 3.3 voltios trabaja la SP32 entonces su nivel de proceso en cuanto a sus lecturas va a cambiar igual ¿no? que es lo genial que la mayoría de los componentes sean sensores y actuadores sobre todo los sensores gracias al cambio en la industria ya funciona a razón de 3.3 y a razón de 5 voltios va a dar sin problemas ¿no? como tal voltaje de alimentación se lo puede alimentar por acá por este bin o puedo generar la alimentación por este otro extremo por acá ingresa la alimentación del computador y es por donde subes los programas y gracias a este regulador que tiene la SP32 convierte ese voltaje de entrada a 3.3 voltios de salida ¿no? eso es lo que realiza básicamente ahora estos pines ¿qué es lo que me dice? tengo pines de control clocks acá y acá en extensa y en sensores ¿no? control para arduino ¿qué quiere decir esto? para programarlo desde el IDE de arduino puedo programarlo cualquiera de estos pines que están en color celeste ¿qué quiere decir esto? por ejemplo este es el manejo para el protocolo de SPI conversor analógico digital el conversor analógico digital en color naranja que representa las entradas analógicas están acá ¿no? básicamente todos los GPOs de trabajo manejo de SPI por acá ¿ve? no todos los pines van a funcionar para SPI ¿no? enables este es el enable GNDs GND y GND dos pines de GND salida salida ¿de cuánto? de 3.3 voltios como les mencionaba ¿no? ahora bien este pin al igual que una no de MSU si tú no conectas ningún voltaje de entrada este es este pin funciona como 5 voltios lógico que está conectado a este otro extremo es como que hace un puente y por ahí sale directamente los 5 voltios y eso es genial porque en componentes como la LCD necesita 5 voltios un módulo relé necesita 5 voltios como mínimo te funciona conectándolo directamente por esa razón y es perfecto para el uso ahora si esto lo utiliza entonces si tú no lo utilizas como voltaje de entrada te sale 5 voltios lógico pero si quieres agregar voltaje de entrada al igual que una placa Arduino puedes agregarle hasta 19 voltios pero lo recomendable es que no superes los 12 voltios como tal o incluso que no superes los 9 voltios ok yo les recomiendo eso como tal para trabajar con esta placa touch tiene pines touch en total la SP32 tiene 9 sensores touch capacitivos integrados en sus pines ahí está el touch 9 hasta el touch 0 ¿no? fíjense que aquí dice touch 0 touch 2 3 8 9 6 5 y 4 donde está el touch 1 no tiene la SP32 de 30 pines el touch 1 pero la de 38 pines si viene con el touch en eso varía ¿no? pero igual vamos a utilizar unos 2 o 3 más que suficiente ¿ok? GPOs los que están en color lila ¿qué quiere decir? son pines de propósito general de entrada y salida DAX conversor digital a analógico solo tengo estos dos UART UART que son para comunicarme por ejemplo por Bluetooth aunque Bluetooth ya viene integrado en la placa si quieres pensar para trabajar para trabajar con comunicación por GPS GPRS agregarle reconocimiento de voz para eso nos sirve seguro ¿no? y donde tengo acá estos pines funcionan como UART UART 2 UART 0 y RESET del UART PWM todos los pines de la SP32 excluyendo los pines de alimentación ¿no? negativo positivo señal y este enable que está reservado para el sistema ¿ok? entonces en lo posible esto imprímanselo para poder ir teniendo una mayor referencia hasta que vayamos entendiendo mucho mejor ¿ok? no se preocupen que hemos creado el Classroom a las personas que todavía no están en el Classroom como les decía con ese correo que me van a compartir les voy a pasar aunque les he mandado ya la invitación a todos los que ya estamos inscritos les he mandado la invitación al Classroom revisenlo por si acaso su correo y si no al grupo igual les voy a volver a pasar ¿ok? estas diapositivas que estamos viendo van a estar directamente en el Classroom una vez culminada la clase se las voy a subir ¿ok? entonces pasemos a hacer la instalación ¿no? en el ID de Arduino hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta consulta o duda si o no todo claro ¿qué tal? ¿no? vamos bien entonces ¿no? ok yo les decía hasta aquí que la SP32 funciona a través de su lenguaje de programación oficial es Lua perfecto pero también podemos programarlo con MicroPython pero también se puede programar la SP con Arduino entonces lo que vamos a aprender es programarlo e instalarlo a través del ID de Arduino ¿no? necesitamos abrir Arduino ID entonces voy a abrir mi ID de Arduino que es donde nosotros vamos a trabajar ¿no? ¿qué es lo que dice? abrimos el ID de Arduino e ingresar a preferencias el ID de Arduino si bien fue creado para trabajar con placas Arduino como tal también nos sirve también nos sirve para poder utilizarlo con otro tipo de placas que no sean íntegramente de Arduino en sí y esas placas son la NodeMCU que te puede permitir utilizar el plugin las SP32 la Raspberry Pi Pico se puede utilizar la SP32 en nuestro caso ¿ok? entonces una vez que abrimos el ID de Arduino tenemos que ir al apartado de preferencias ¿cómo se hace esto? vengo acá a archivo y dentro de archivo preferencias ¿ok? vayan siguiendo conmigo por favor archivo preferencias para poder utilizar la SP32 aquí donde dice gestor de urls adicionales es donde voy a agregar ¿ok? entonces ¿qué dice? en el apartado llamado gestor de urls y tarjetas pegar el link del repositorio de la SP32 que es este de acá y darle clic como tal entonces vamos a ir ahí los voy a pasar igual aquí al chat ese link ¿ok? ¿dónde está? estamos por aquí ahí lo tenemos a ver Rafael ¿tienes alguna pregunta? ¿sí? puedes activar tu micrófono si gustas dale dígame ya acá por ejemplo Rafael nos pregunta sobre los LEDs no te preocupes que en un momentito más vamos a conocer esa parte tiene cuidado ¿ya? por ahora vamos a hacer la instalación del IDE y vamos a empezar ya a programar ¿ok? ya les acabo de pasar este link ¿no? copiénselo ese link que está aquí en el chat y nos vamos a esta parte ¿no? del IDE aquí donde dice gestor de urls adicionales y tarjetas tengo dos formas de agregarlo aquí le doy una comita espacio y lo pego ¿ok? si no se puede así o si es que solo está de ustedes vacío si digamos esto está vacío pueden pegarlo directamente ¿ok? otra opción ¿cómo yo lo puedo hacer? vengo aquí a la ventanita al ladito y aquí va a aparecer esta nueva ventana al darle clic le dan enter y lo pegan ahí si no tienen esta otra no se preocupen esta yo la utilizo para la no de MSU esta es la que necesitamos para la SP8266 si lo conectan acá y le dan ok fíjense que automáticamente se agregó esa comita ¿ok? y le damos clic a ok ahora si quieren ver así las líneas de código o los números de línea yo he seleccionado esta que dice mostrar números de línea si quieren lo quitamos y miren ya se ha quitado entonces archivo preferencias mostrar números de línea ok y aquí donde está el URL acepta ¿por qué agrego ese URL adicional? para que pueda descargar el plugin de la SP8266 ¿y para qué quieres descargar el plugin? para instalarlo con C++ o diré para programarlo con C++ y sin necesidad de aprender el lenguaje de programación Lua la SP8266 la SP32 nos haga caso ¿no? y podamos trabajar en ello entonces una vez que he hecho esto vengo a herramientas ¿no? primero entonces vamos acá hemos copiado esto ahora dice seleccionar herramientas placa gestor de tarjetas para instalar la SP herramientas placa aquí no me aparece miren tengo estas que dice Arduino Avereboard Embed Mega SP8266 puede que ustedes solo tengan esta o tengan esta primera y esta segunda si solo tienen la primera y nunca han instalado nada con ninguna tarjeta adicional al ir aquí a placa les va a aparecer solo este menú de acá de la derecha ¿no? entonces no se preocupen esto va cambiando conforme ustedes van agregando los plugins por ejemplo yo agregué a mi me aparecen estos dos porque trabajo a ratos con la Nano RP2040 Connect entonces tuve que agregarlo a eso y a veces trabajo con la Nano Evergy entonces por eso también la agregué ¿no? pero no es necesario como les decía y esta otra para las de la SP8266 voy a ir acá gestor de tarjetas le damos clic entonces ¿cómo ingresé? herramientas placa gestor de tarjetas gracias al link que yo he agregado gracias a ese link ahora sí el IDE de Arduino va a tener en repositorio el de la placa SP8266 y para instalarlo acá arriba escribo SP32 ¿no? tanto perdón para la SP32 como tal escribo SP32 y la última versión que me aparece es la 1.0.6 había desde la versión 1.0 la dejo en esa última versión y presiono solo instalar ¿qué es lo que me dice? ¿cómo sé que es la correcta? porque acá dice SP32 desarrollada por Expressing System tarjetas incluidas en este paquete SP32 deadmodule webmos learning32 webmos D1 mini SP y así que se vaya instalando ¿ok? hay que vaya generando listo y vamos a dejar que instale por ejemplo dice instalación de herramientas 3D3 dependiendo su velocidad de internet esta instalación la va a realizar más lento o más rápida ¿ok? ¿tienen alguna pregunta consulta duda de momento? ¿qué pasa si no nos aparece nada? por ahí José ¿no? bueno Felipe en sí si aquí no te aparece es porque todavía no se ha actualizado ¿ok? entonces ¿qué quiere decir? que una vez que se actualiza con ese URL te va a funcionar ¿no? por ejemplo el mío ya me lo he instalado ¿ven? ahora me aparece para eliminar cerrar si fue hecho correctamente voy aquí herramientas y aquí en herramientas en placa ya aparece miren SP32 y acá ya aparecen toditas entonces ¿qué es lo que hemos hecho? archivo preferencias en preferencias acá donde dice URL acá en esta partecita si ustedes lo tienen completamente vacío abrimos en ese cuadro y ahí lo pegan ¿no? si digamos yo no tengo este ya digamos solo es este lo pegan ponen ok aceptar herramientas fíjense que ahorita he borrado el otro me sigue apareciendo aquí pero si yo me voy a gestor de tarjetas herramientas gestor de tarjetas ¿qué dice? descargando índice de plataformas se va a actualizar y una vez que aparece eso ahí recién escriben SP32 y lo instalan de express ¿no? y cerrar ahora vean que yo lo he borrado el otro URL ¿no? si voy aquí a placa miren ya no me aparece eso me aparece de la SP32 ¿por qué? porque he borrado acá del URL ¿se acuerdan que tenía otra URL para el SP866? entonces por eso se agrega esa comita ¿no? ya lo voy a agregar yo después más ratito o creo que aquí lo tengo no igual ya está afuera ¿si no? ya se actualizó ok listo preguntas consultas ¿alguna otra duda? allá si no te aparece nuevamente ¿no? verificas acá que lo hayas escrito correctamente o que hayas pegado esto tal como estás completo control C te lo voy a poner acá de nuevo por si acaso ahí está se copia todo esto control C te vas aquí archivo preferencias control B ok una vez que le damos ok herramientas placa gestor de tarjetas y dentro de gestor de tarjetas dice descargando índice de plataformas si no te aparece esta herramienta que dice descargando índice de plataformas significa que tu señal o que tu Arduino no se está conectando al servidor ¿no? entonces verificas lo del internet y SP 32 escribes acá y ya tiene que aparecer ¿listo? así es como funciona y luego solo lo instalas una vez que termines de instalar seleccionas cerrar y acá recién te va a aparecer en placa ok vayan instalándolo mientras tanto ¿listo? ¿qué más? vamos a continuar eso nos sirve ¿para qué? para que yo pueda programarlo lo que hace este plugin es que tú lo programas en C++ y al subir el programa a la SP todo lo que haces en C te lo convierte en lenguaje de programación Lua para que la SP lo reconozca y funciona ¿ok? para esas razones entonces ahora vengo por aquí conozcamos a nuestro simulador ¿para qué? porque si es que en el caso de ustedes tarda en instalar el plugin vamos a ir avanzando con el simulador ¿no? ok o si es que no tienen o no les llegó los componentes como les decía podemos utilizarlo y para eso vamos a emplear un Godwee Godwee es un simulador en línea que te permite programar placas como ser Arduino Raspberry Pi Pico y la SP32 empleando como lenguaje de programación C++ y también con MicroPython en nuestro caso vamos a programarlo con C++ podemos ver incluso hoy día el primer ejercicio como sería con MicroPython igual ¿no? ¿qué es lo que hace? permite simular proyectos de robótica e internet de las cosas y no es necesario el uso de una cuenta no necesitas crearte una cuenta para usar Wordwee funciona sin necesidad de eso pero es recomendable crearse una ¿para qué? para guardar todo tu avance todos tus códigos se queden almacenados en esa cuenta ¿ok? entonces acá tenemos algunos de los elementos que tú puedes utilizar a través de Wordwee vamos a ir a verlo como está ¿ok? vengo aquí y acá tengo Wordwee se los paso esto igual acá ahí está aquí en el chat ¿no? ¿ok? ahora sí en el caso de Wordwee una vez que ingresan les va a aparecer así ¿no? a ver yo voy a ingresar desde cero ¿cómo sería si ingresó acá? Wordwee ahora sí por ejemplo ¿qué es lo que yo puedo hacer? acá puedo iniciar un nuevo proyecto me dice acá lo siguiente ¿no? que puedo agregar mi mi correo para que pueda llegar a actualizaciones de Wordwee y las placas que puedes utilizar son Arduino Uno Arduino Mega Arduino Nano Raspberry Pi Pico Micro Python con la SP32 y SP32 como tal ¿no? esta SP32 así suelta al igual que cualquiera de estas primeras 5 solo funcionan con C++ acá tengo Micro Python con la SP32 y aquí abajito miren dice Micro Python con Pi Pico la Raspberry Pi Pico igual tú puedes programarla con C++ igual puedes programarla con fuera de programarla con C++ igual puedes programarlo con C y con Micro Python en el caso de esta de acá ¿no? nosotros estamos enfocando en esta de aquí vamos a hacer un ejemplo igual con Micro Python y vamos a conocer un poco más ¿no? ahora acá Rafael nos preguntaba por ejemplo ¿qué son esos dos tres que vienen en la SP32? eso es lo que lo vamos a conocer a continuación una vez que ustedes han ingresado a este link voy a ir a crear directamente un proyecto vamos a la SP32 le doy click cuando le dan click a la SP32 por defecto aparece esto este es un código que viene por defecto nosotros nosotros no vamos a utilizar eso ¿ok? porque si ahorita le damos click lo único que va a hacer es imprimir en la pantalla un hello un mensaje hello SP32 no nos vamos a ir todavía con eso porque estamos aprendiendo ¿no? vamos a hacer otra cosa ¿ok? yo lo voy a quitar y yendo ahora si hacia lo que nos decía o nos preguntaba Rafael acá en la SP32 tenemos dos pines estos dos pines o diré dos leds son el primero es el led de ON que va a funcionar o se va a encender apenas yo inicie la simulación en el caso de que lo haga de manera física apenas tú conectes tu SP a la computadora se va a encender ese ON te indica solo si está encendido o está apagado es un pin de referencia y este otro es el led integrado en la placa el cual se controla a través del GPO 4 es decir este pin es el que controla al led integrado en la SP32 para encenderlo tengo dos formas agregarlo por el GPO o agregarlo por la función llamada LEDVOLT vamos a hacer ese primer programa lo voy a detener la simulación y acá vamos a ir trabajando ¿qué es lo malo? el tamaño ¿no? de los el tamaño de las letras ¿qué puedo hacer aquí? conociendo un poquito más de la herramienta acá puedo volver a WhatWe puedo salvar este proyecto puedo compartirlo aquí que dice sketch.ino diagrama.json ese diagrama.json se va creando automáticamente conforme vamos agregando elementos acá library manager puedo agregar nuevas librerías o puedo instalar algunas otras ¿ok? instalación de librerías externas no hay librerías instaladas si doy venden más puedo subir aquí una librería nueva ¿ok? ¿qué más? el diagrama de json es las propiedades del elemento que voy a tener nada más miren por ejemplo si yo quiero moverlo aquí me va a decir que ha habido un cambio o un rote como tal ¿ok? ¿cómo lo damos la vuelta? ahí está ¿cómo se da la vuelta a la placa? haces clic sobre el elemento en este caso la plaquita presiono la tecla R y con la R se puede girar quiero agregar algo aquí donde dice más puedo agregar diferentes elementos miren acá está incluso aquí tengo el DHT22 potenciómetros LCD servos algunos elementos están ahí ¿no? los tres puntitos aquí me dice quieres acercarlo presiona la F quieres hacer un zoom ah no quieres centrarlo presiona la F quieres hacer un zoom presiona la tecla más la tecla menos un Toggle Grid una G ¿no? esto es el Toggle Grid ¿ven? para que aparezcan esos puntitos o un cuadriculado podríamos decir con la LED con la tecla G ¿qué más? Full Screen ¿quieres verlo en tamaño completo? Alt Enter ahí está el tamaño completo Alt Enter ¿qué otra opción me da? ayuda ¿no? entonces acá es donde vamos a trabajar lo voy a dejar con el Toggle Grid o si quieren lo dejan lo quitan es indiferente eso es ya cuestión de gustos ¿no? ahora sí por aquí vamos a hacer que este LED integrado de la placa se encienda ¿ok? para eso acá voy a escribir Pin Mode al escribir solo Pin lo que hace es que ya te lo predice los que vienen del lado de los que vienen del lado por ejemplo alguna vez han trabajado con el Arduino en su versión actual que es el 2.0 eso ya viene igual así ¿no? en Visual Studio Code igual te lo predice es algo así como un Git Copy Load pero para microcontroladores ¿no? entonces ahí te lo autocompleta Pin Mode ¿quiero completarlo? Enter y se completa y aquí escribo voy a trabajar con el LED integrado en la placa utilizando LED barra baja built-in como salida le doy comita y miren ni siquiera he escrito ya me aparecen esas opciones Input Input Pull Up y Output le doy click de Output ¿qué es lo que voy a hacer? quiero que el LED se encienda entonces como quiero que ese LED se encienda va a ser salida ¿ok? y luego por acá para encender a ese LED voy a trabajar con la función DigitalWrite acá cuando yo escribo Digital fíjense que he escrito todavía en mayúsculas y aún así me lo ha detectado ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que WhatWe es Case Sensitive Tengo esta opción Digital Pin to Interrupt significa que voy a ocupar una interrupción externa a través de ese pin ¿ok? sirve para trabajar con interrupciones externas Digital Read para leer lo que está en un pin específico Digital Write para escribir en un pin específico ¿qué quiere decir escribir en un pin específico? que yo puedo con esto con el Digital Write indicarle al componente que va a estar ahí conectado ¿cómo va a funcionar? en este caso yo quiero que se encienda el LED entonces cuando yo quiero indicarle cómo va a funcionar utilizo Digital Write y dentro vamos a escribir el pin de trabajo ¿cuál es el pin? el pin número 4 ¿cierto? pero este pin número 4 está integrado de manera interna gracias a la función LED Vuelting entonces escribo aquí LED Vuelting y le doy coma y me da dos opciones High o Low donde High significa encendido y Low significa apagado LED Vuelting High acompañado de un punto y coma siguiente valor Delay cuando yo escribo Delay me da esas dos opciones Delay y Delay Microseconds el Delay te permite mandar instrucciones a razón de milisegundos y el Delay Microseconds por microsegundos ¿no? entonces Delay le doy un Enter y automáticamente al darle Enter aparecen los paréntesis y el punto y coma toda línea dentro de el ID de Arduino y en este caso BotWi siempre va con un punto y coma acompañado Delay voy a hacer que se encienda un segundo listo y luego voy a hacer que se apague entonces voy a copiar todito esto y lo voy a pegar aquí ok sería genial ¿no? que en el caso de BotWi tendría tenga como la SP32 que pueda agrandarlo es decir la parte del simulador pueda agrandarlo y achicarlo pero de momento no me parece ver tal vez en el diagrama en el editor top centro no entonces solo es ese tamaño ¿no? ok pero puedo agrandarlo ¿cómo? agrandando un poquito la la pantalla ¿no? así ya lo podría agrandar que es otra opción pero a ver si lo podemos usar mientras ok listo con este código ahorita solo le estoy diciendo que se encienda ahora quiero que se apague un segundo entonces voy a poner low ok ahí está se los voy a copiar esto aquí al mid los grupos oficiales ¿no? ahí está los recursos creo que lo estábamos viendo ¿no? ahí está y donde está el grupo oficial es este ¿no? ahí lo tiene listo ¿qué es lo que hace LED building? es una función que viene integrada en el ID de Arduino la cual te dice que va a utilizar el LED integrado en la placa ¿ok? dependiendo de la placa Arduino cambia por ejemplo ese building en el caso de Arduino 1 nano mega ese building es el 13 en otras placas Arduino es el pin 4 el pin 3 en la SP32 es el pin 4 entonces verifica el tipo de placa y lo genera en eso ¿no? entonces aquí le voy a dar play y si todo está ok ese LED que está aquí a la derecha ahora debe encenderse un segundo se apaga un segundo un segundo se apaga un segundo ahí está mi LED building se enciende y se apaga ¿no? acabamos de tener ahora nuestro primer programa funcionando ¿no? ahí lo tenemos ¿no? se enciende se enciende se apaga ¿no? ¿qué pasa si algún rato te olvidas que es la función LED building? entonces en la SP32 les recuerdo que está en el pin digital número 4 entonces aquí pondría 4 aquí lo cambio por 4 y tendría que dar igual ahora no me genera en el simulador ¿por qué no me genera? vamos a ir por aquí este ¿sí? ¿hola? el pin 2 es es el número 2 ah, cierto perdón me confundí de placa tienes razón número 2 vamos con el 2 reinicio la simulación muchas gracias ¿ok? y ahí está tendría que funcionar igual ¿no? ahí está el número 2 se enciende esa parte entonces el building pueden escribirlo con la función o solo con el número ¿qué quiere decir esto? todo programa que vamos a hacer va a tener un voice setup y un boy loop en el setup si yo lo pongo esto al setup a ver vamos a cambiarlo si eso lo ponemos en el setup significa que solo va a funcionar una sola vez lo acabo de cambiar al setup el loop lo tengo vacío va a iniciar la simulación está cargando ¿no? para iniciarlo y solo va a hacer que esto se encienda un segundo se enciende y se apaga y no funciona más ¿qué quiere decir con eso? que todo lo que tú haces en el setup solo funciona una sola vez en cambio si tú lo realizas a través del loop funciona todo el tiempo el setup usualmente se lo utiliza ¿para qué? para inicializar los pines que vas a utilizar pin mode necesita dos cosas ¿qué es el pin mode? es la función que te permite inicializar un pin este pin puede ser de tipo salida de tipo entrada o puede ser de tipo entrada de tipo entrada con pull down o con pull up o puede ser de tipo salida llamándolo output ¿ok? en este caso output ¿qué significa salida? y siempre acompañado en punto y coma para escribirlo correctamente M mayúscula y el resto en minúsculas en el loop digital write lo que se encarga de hacer es asignar en ese pin que has creado arriba en el setup si ese pin va a estar encendido puedo poner con cero o también puedo poner con unos uno significa encendido y cero significa apagado a través de la electrónica digital entonces con esos valores igual tendría que funcionar ahí está se enciende y se apaga uno encendido cero apagado ¿se entiende hasta ahí? ¿tienen alguna pregunta alguna consulta alguna duda? el LED rojo no lo podemos manejar solamente el LED azul no lo podemos programar exacto el LED rojo que tú tienes ahí solo va a funcionar apenas tú lo enciendas apenas tú lo conectas tu SP a la computadora se enciende en este caso cuando yo pongo iniciar simulación es como si ya lo estuviera encendiendo por eso es que está encendido pero este otro LED integrado en la placa si lo podemos controlar igual vamos a ir agregando o vamos a ir trabajando ya con componentes acá para trabajar y entender mejor esta parte del código entonces puedo utilizar unos y ceros donde uno significa encendido y cero significa apagado para decir que es una salida analógica se utiliza digital write con la doble B mayúscula y el resto es minúscula y entre paréntesis indico el pin que he configurado y el estado ahora también puedo agregar comentarios los comentarios dentro de la programación me sirven para poder guiar mi código por si algún rato ustedes mandan a otro programador su programa entonces pueda entender el código que has hecho y para eso aquí le puedo decir esto como genero un comentario con doble barrita y aquí le puedo decir por ejemplo esta línea enciende el LED listo pueden agregar lo que quieran todo lo que está en gris no se va a guardar en el microcontrolador es como una guía nada más entonces que hace el delay el delay permite permite asignar tiempo en milisegundos ¿no? pero así como yo puedo escribir digital write cero también puedo escribir hemos visto que también podemos escribir como en vez de cero digital write low como pueden ver es cuestión de cada uno ¿ok? si quieren trabajan con ceros o si quieren trabajan con low y en vez de uno poner high yo usualmente les aconsejo que trabajemos con unos y ceros porque es mucho más práctico y si están empezando recién igual es mucho más factible ¿no? como tal es más cómodo el tener que escribir con mayúsculas o toda la instrucción entonces uno cero sabemos que uno es encendido cero apagado fin ¿ok? se entiende tienen preguntas consultas dudas acá tenemos alguna pregunta ¿no? ¿cuántas líneas se puede poner en el simulador? no hay un máximo puedes agregar la cantidad de líneas que tú quieras en cuanto al monitor serie claro que sí se puede utilizar igual por ejemplo no me quiero adelantar mucho pero a ver para agregar el monitor serie se utiliza serial begin y para la sp32 a razón de 115200 baos ok y digamos aquí le quiero decir una impresión serial.println y acabo de decirle mi primer programa le doy play aquí abajito va a aparecer el monitor o posiblemente acá arriba ¿no? ahí está puedo bajarlo un poco más tengo el monitor serie y también para gráficas para enviar información como tal igual ¿no? y para borrar los datos ¿ves? igual se puede utilizar en CWOTWI es algo similar a Tinkercat ¿ok? lo voy a detener esto un momento es algo similar a Tinkercat o igual al IDE de Arduino donde aquí lo agregas ¿no? y ya está ¿por qué les decía similar a Tinkercat? porque te puede programar te puede generar la simulación ¿no? pero la diferencia con Tinkercat es que en Tinkercat solo tienes Arduino y la Microbit en cambio en WOTWI tienes la SP32 y también aquí a la Raspberry Pi Pico aparte de las placas Arduino ¿no? y que puedes programarlo con C o con MicroPy ¿ok? entonces si es posible si es posible utilizarlo solo que miren ahora lo he quitado aún me sigue apareciendo ¿no? si quiero quitarlo tengo que volver a iniciar la simulación y ya va a desaparecer ¿ok? a ver que tenemos ahí otra pregunta creo que de momento no ¿no? se va entendiendo hasta acá ¿verdad? ok acabamos de hacer nuestro primer programa ¿no? vamos a ahora hablar a ver tenemos tiempo vamos a ingresar al manejo de la señal digital para poder entender el uso de la señal digital sea de salida o entrada necesitamos saber ¿qué es la señal digital? entonces la señal digital es aquella que tiene un comportamiento discreto y solo puede tomar dos valores uno que es igual a high que significa encendido y cero que es igual a low que significa apagado ¿no? eso hemos visto en el anterior código la señal digital se puede dividir en dos tipos en salida digital y en entrada digital ¿qué es una salida digital? es aquella señal que nosotros podemos controlar y se divide en esos dos valores ¿no? high o uno que significa encendido y cero o low que significa apagado cuando tú puedes controlar el estado de ese pin es una salida digital si tú no lo controlas es una entrada así de simple salida digital controlas el comportamiento entrada digital no controlas el comportamiento ¿cómo sabes que es una salida? porque usualmente esa salida lleva el output ¿ok? así sé que es una salida se entiende ¿sí? de momento ¿todo claro? sí señor perfecto entonces todo GPO dentro de la SP32 puede actuar como salida digital excepto los pines 1 y 3 ¿por qué? acá está el GPO 3 que está por aquí y el GPO 1 en el caso de la salida digital vean ahora que ya estamos teniendo restrictivas ¿no? ¿por qué no puedo utilizar el GPO número 3 ni el número 1? usualmente la SP32 o cualquier placa arduino siempre utiliza los pines TX y RX para comunicación es decir para subir los programas de la computadora hacia tu microcontrolador ¿ok? para eso utiliza esos pines entonces yo no puedo utilizar ahora aquí tengo estas dos opciones miren tengo el GPO 3 y el GPO 1 y tengo un siguiente parámetro GPO 36 39 34 y 35 solo son pines de entrada entendamos mucho mejor qué significa cada uno de estos colores el color amarillo significa que puedo utilizarlo pero qué es lo que pasa y por qué aquí decía excepto estos dos pines ¿por qué? el GPO 3 es un pin de transferencia de información entonces cuando subas el programa la primera vez esto va a estar en 1 porque va a estar en modo alto para poder enviar y recibir con la información de tu microcontrolador entonces si no necesitas que todo el tiempo esté en 1 o vas a tener una variación el primer dato la primera vez este pin va a ser 1 es decir va a estar en señal alta y luego vas a poder cambiarlo ¿no? por esa razón es que está en amarillo en rojo ¿qué quiere decir? que jamás no puedes por más que tú lo cambies a 1 o a 0 a este pin siempre 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 va a estar en 1 ¿por qué? porque está recibiendo la información está en contacto ¿no? ahora los GPOs 36, 39, 34 y 35 que están aquí arriba 35, 34 este es el 36 y este otro es el 39 no funcionan como salida digital solo son pines de entrada ¿por qué? porque estos pines algo que lo hace diferente a la SP32 con otras placas es que tiene nanoresistencias integradas gracias a esas nanoresistencias integradas yo puedo hacer que un componente o un elemento en este caso digamos un pulsador o un sensor de luz pueda funcionar sin necesidad de una resistencia conectada de manera física y puedo para eso utilizar los pines de entrada entonces cada uno de estos pines de acá están conectados con esa nanoresistencia integrada es decir esa resistencia integrada en la placa se utiliza a través de estos pines salvo estos cuatro estos cuatro pines no tienen esa resistencia integrada por eso no se los puede utilizar como salida solo como entrada ¿ok? acabamos de aprender nuestra primera restrictiva en esta placa cuando trabajemos pero obviamente no siempre voy a ocupar todos los pines ¿no? entonces puedo trabajarlo acá el 21 el 19 el 18 el 5 el 2 el 4 el 15 en fin ¿no? puedo utilizar todos estos pines que están por acá todos estos pines de acá sin necesidad de tener que trabajar con el 36 39 34 35 ¿ok? básicamente a eso se refiere preguntas ¿queda claro ¿no? de momento ¿sí? esa parte de la del input pull down o el input pull up o el input lo vamos a ver igual la siguiente clase no se preocupen estamos yendo paso a paso ¿no? primero vamos a conocer bien la salida digital y de ahí vamos a pasar a la entrada digital como tal sin dudas ¿no? ok vamos a hacer ese primer ejercicio dice ¿no? encender y apagar el led integrado en la placa razón de medio segundo de hecho ese ejercicio ya lo tenemos ¿no? aquí el led integrado en la placa es el pin número 2 dice que hay que encenderlo y apagarlo a razón de medio segundo si un segundo es 1000 medio segundo es 500 y listo ahora lo siguiente a ver lo vamos a hacer funcionar si yo ahorita cierro si ahorita cierro el navegador y lo vuelvo a abrir todo mi código se va a perder no no me va a servir ¿no? ya se va a perder todo el código perdón entonces para poder guardarlo es necesario crearnos una cuenta ¿cómo se crea una cuenta? aquí donde dice sign up ¿ok? acá ya se está encendiendo más rápido ¿no? con el tiempo cambiado voy a ir a sign up vamos a crear una cuenta me da tres opciones de creación de la cuenta puedes crearlo con tu correo de Gmail puedes crearlo con tu correo de GitHub puedes crearlo con email que es otro correo ¿no? si digamos tienes un correo con Yahoo con Oblu con Hotmail con Latinmail con cualquier otro dominio que no sea GitHub o Google o DirectGmail lo puedes hacer con email yo voy a crear acá con Google ok le damos click click y en esta parte verificaré que está grabando todo si ¿no? ok en esta parte agrego el correo Robotics SpaceNV no cualquier correo voy a poner otro cursos ahí está mi correo en Gmail ¿no? con eso estoy haciendo siguiente una contraseña se crea la contraseña siguiente en el caso mío yo tengo una verificación por pasos mediante la cual me va a pedir que autorice ¿no? es un protocolo de seguridad que puse pero en el caso de ustedes directamente se va a direccionar y ya tendría que estar aquí ¿ven? ya me aparece aquí como ya se ha creado la cuenta simplemente le doy click a Save y al darle click en Save ¿ya se guardó? ahorita vamos a ver el nombre ¿no? si le doy click en esta flechita puedo guardar miren guardar una copia en listar el proyecto o incluso si yo deseo puedo descargarme el código ¿dónde está? voy a volver aquí a WhatWe ¿ok? llego aquí a WhatWe y en esta parte de en esta parte de WhatWe lo siguiente que voy a realizar es esto ¿no? tengo a mi nombre y selecciono My Projects y en este My Projects miren ya aparece ¿pero qué dice? Sketch.ino le doy click en los tres puntitos y le puedo cambiar el nombre con el Remake o Renate ¿no? entonces yo le voy a decir a ver acá este pertenece a la sesión número 1 ejercicio 1 aceptar y ya se ha cambiado el nombre ¿ok? entonces ¿qué hice? he ingresado acá o sea lo teníamos el código seleccioné este de Fisket ¿no? le doy click en guardar o siquiera es necesario incluso ir a WhatWe van a su nombre de usuario y seleccionan My Projects y aquí ya va a aparecer todo lo que vayan haciendo sin importar si lo han hecho con C++ con MicroPython igual les va a funcionar ¿ok? ¿ok? ¿se entiende? ¿si no? ¿qué dicen? a ver vamos a verlo ese mismo encendido utilizando MicroPython ¿ok? en el en el canal en nuestro canal tenemos un curso de Raspberry Pi Pico empleando MicroPython pero si ustedes ya tienen la SP32 pueden seguir ese mismo curso de la Raspberry Pi utilizando SP32 sin problemas ¿ok? pueden utilizarlo igual es lo mismo entonces ¿qué es lo que cambiaría? que tendrían que cambiar los GPOs de trabajo ¿no? nada más ¿ok? vamos a ver un poquito ahora sí ese mismo ejercicio que hemos hecho pero utilizando MicroPython obviamente para poder hacerlo yo que hice aquí en WhatWe donde estamos he seleccionado esta opción MicroPython en SP32 ¿ok? ese es el que hemos seleccionado vamos a verlo como sería ahora el mismo ejercicio pero utilizando MicroPython ¿ok? para que vean que no varía mucho en este caso ¿listo? ya para poder trabajar con MicroPython lo que nosotros necesitamos básicamente es utilizar los pines de uso ¿ok? ¿qué quiere decir? una diferencia primordial que hay entre C++ y MicroPython es que en C++ por ejemplo cuando tú utilizas el uso de librerías te guarda toda la librería como tal en MicroPython de la librería solo agrega lo que necesitas no todo ¿no? y eso te simplifica o te maximiza el uso de tu memoria como tal ¿no? en placas como Arduino por ejemplo era genial ¿por qué? porque con 32 KB y tener que reducirlo de la librería genial ¿no? pero en la SP32 hasta 4 MB y poder reducirlo mucho más mucho mejor entonces ¿cómo sería? de aquí lo primero que voy a decir es se llama MicroPython porque se basa en Python pero está hecho para microcontrolador ¿ok? voy a decir que de acá de la librería Machine voy a importar al pin y voy a hacer un import del Utime digamos que voy a llamarle LED el LED va a ser igual al pin ¿de quién? ¿en qué GPO estaba? en el número 2 ¿cierto? el GPO 2 coma pint out a diferencia a diferencia de C++ o cualquier otro lenguaje de programación Python no necesita agregarle un punto y coma al final ¿ok? ahora si yo esto pongo directamente así digamos pongo import machine me va a importar todos los tipos que tiene machine es decir la función pin PWM UART y demás pero yo no estoy trabajando con todo eso ¿no? por esa razón es que solo de la librería machine quiero que me importe el módulo de pin fin y voy a importar el Utime ¿qué es el Utime? es lo mismo que realiza el delay genera la misma acción y acá pin out es lo mismo que hemos visto hace un momento llamado output ¿no? nada más ahora en arduino nosotros tenemos esto ¿no? setup y loop para decirle loop hago un while le voy a llamar while true y acá llamo al led led.on que se encienda tiempo entonces Utime punto slip fíjense que a diferencia de C++ parece que no está bien fijado su soporte en el simulador porque no te autocompleta ¿no? voy a hacer que se encienda en milisegundos ¿no? digamos era un segundo y voy a hacer que se apague les decía que no era necesario el punto y coma ¿no? si ponen solo slip ms y pongo solo slip acá estoy diciendo que va a ser en segundos veamos a ver que tal ahí lo tenemos esto es lo mismo a ver ¿dónde están? este mismo código que está hecho acá este código de la izquierda es lo mismo que hicimos a la derecha diferencia que en el de la derecha está hecho en C++ y en el de la izquierda está hecho en MicroPython nada más ¿ok? en eso cambia la programación ¿no? entonces les quería mostrar darles un vistazo de esto como se va generando que es parecido ¿no? un poquito ¿ok? ahora esto es obviamente en el simulador para poder trabajarlo digamos todo en MicroPython se utiliza su programa oficial es este se llama Tony ¿no? este tiene soporte para la Microbit tiene soporte para la SP32 no de MCU para la Raspberry Pi Pico pero acá miren igual nos da ¿cuál es la diferencia? que como tiene ya mayor tiempo hay más como hay mayor comunidad trabajando con C++ por eso es que tiene su auto completado con C ¿no? aquí hay que hacerlo sí o sí desde cero ¿ok? ¿qué les parece? acabamos de ver el mismo ejercicio utilizando MicroPython y C++ interesante ¿no? preguntas consultas dudas sí profesor en el caso de la configuración de Tony para para la SP32 varía en algo en comparación con la Raspberry Pi Pico no es básicamente lo mismo que Arduino en Arduino por ejemplo tú aquí dices ¿no? qué tipo de placa vas a trabajar en Tony es lo mismo tú indicas qué tipo de placa vas a usar ¿no? entonces a ver les voy a mostrar en un momento que se me habilite mi Tony y ahí les muestro ¿ok? pero es igual ¿ok? ¿y toca tener alguna versión de Python instalada o Tony ya viene con eso incorporado? viene incorporado con MicroPython es oficial solo y no es necesario que tengas que instalarte Python ¿ok? ok gracias ya aquí por ejemplo para los que quieran indagar un poquito con MicroPython se van aquí herramientas ¿dónde está? perdón opciones así aquí está herramientas opciones intérprete fíjense que el intérprete dice ¿qué intérprete o dispositivo voy a utilizar? y ahí están todas estas creo que todavía yo tengo una versión anterior tal vez han sacado algo nuevo pero acá está voy a trabajar con Python 3 de manera remota MicroPython de manera remota MicroPython para BBC de Microbit MicroPython para Raspberry Pi Pico MicroPython para la SP32 MicroPython para la SP8266 MicroPython para un dispositivo genérico es decir para cualquier dispositivo que pueda soportar MicroPython CircuitPython o un entorno virtual especial ya está obsoleto entonces aquí a ustedes les va a aparecer así el mismo intérprete que corre Tony pueden seleccionar digamos yo quiero trabajar con la SP32 MicroPython SP32 y aquí cuando lo conectes directamente acá te va a aparecer el puerto ok y solo le das aquí play y se sube automáticamente en la SP32 entonces acá lo vas subiendo o vas creando nuevos archivos como les decía en el canal tenemos uno de unas cuatro sesiones creo con la Raspberry Pi Pico para que vayan conociendo un poquito de MicroPython pero es lo mismo si tienen la SP32 solo cambian los pines ok el código sería lo mismo solo se cambian esos pines de uso en base a los chipios ok ahí se los dejo como dato entonces volviendo hacia C++ vamos a hacer nuestro segundo ejercicio ok encender el LED rojo un segundo y apagarlo dos segundos vamos a agregar ahora si un LED sobre este circuito como yo ya lo he guardado esto voy a volverme a WatchMe aceptar ya hemos visto estos dos voy a crear otro SP32 como siempre por defecto me muestra esto para imprimir un mensajito yo no quiero eso voy a volver sobre mi programa anterior y ahora voy a agregar aquí un LED como se agrega se van aquí al más y dentro de este más selecciono LED clic ahí está ya apareció el LED este LED si ustedes le dan clic al LED va a aparecer esto del 0 al 9 pueden cambiarle el color ok acá lo voy a poner ¿qué significa estos números del 0 al 9? que si ustedes quieren con el teclado seleccionan digamos en el teclado el número 4 naranja el teclado presiono el 7 rosado 6 y así sucesivamente ¿no? desde el 0 hasta el 9 si esto está así significa que la derecha es el positivo izquierda negativo no quiero que esté así quiero que esté al revés haces clic en este otro en el flip o presionas la tecla P lo invierte ¿no? ahora el positivo está a la izquierda la derecha el negativo ¿cómo se positivo y negativo en el LED? siempre en este caso en el simulador la que está inclinada es positivo y la que está recta es negativa nada más ok con P puedo volver a inclinarlo o presiono este otro ok vamos a hacer ahora lo siguiente encender el LED rojo un segundo apagar los dosis ¿no? lo agregamos a otro pin digamos por aquí lo voy a agregar a este al 33 hago clic en el botón 33 o diré en el pin 33 y en el LED y listo ya lo he conectado al positivo lo he conectado directo si hago clic en el cable igual de la misma forma puedo cambiar del 0 al 9 ¿no? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿qué pasa con estos otros colores de acá? sí o sí tengo que presionarlos o darle clic ahí ¿no? amarillo ¿cuál es la diferencia con este otro? este es más oscuro ¿no? nada más este verde es más claro que este otro y este celeste este celeste cian y azul ¿no? entonces pueden escoger el color decía rojo ¿no? pueden escoger el color que quieran no hay problema color de cable no importa lo único que importa es que se cumplan las conexiones ¿ok? y ya está entonces ¿qué falta? le voy a agregar unas resistencias para agregar la resistencia se van otra vez al más y resistor y aquí está esto por defecto aparece así ¿no? ¿puedes darlo a la vuelta? claro con la R agarro el elemento presiono la tecla R y lo rota ¿ven? ya está y lo pongo por acá clic aquí y de aquí clic al GND tengo un GND acá ¿no? ya está ya está puedes moverlo con los puntitos que aparecen ahí o agregando un nuevo punto ahí está cambiar el color del cable si desean y ya está ¿pero qué es lo que sucede aquí? lo siguiente miren ¿qué valor me dice? este valor en colores marrón, negro, rojo y dorado es de un K en el simulador puede que funcione normal no vamos a notar si se enciende bajito o no pero un LED necesita por lo menos de 150 a 330 ohmios como máximo para funcionar si le das más te va a funcionar pero ya no se va a encender en su máxima capacidad en el simulador sí porque el simulador es como un papel aguanta lo que sea pero ya de manera física se va a encender pero más bajito ¿no? más tenue en este caso yo tengo que cambiar este valor ¿no? ¿cómo se cambia? acá tengo tres opciones Sketch Diagrama y Librerías ¿no? voy a ir a Diagrama en Diagrama fíjense que ha aparecido el LED dice LED1 what we color red entonces este Diagrama.json son es el archivo de propiedades ¿ok? igual el resistor ¿dónde está? aquí abajo yo no quiero que sea de 1000 ohmios acá lo pongo solo en números 330 y ven ya se ha cambiado 220 ya se ha cambiado 150 entonces una resistencia puede tomar valores desde 150 a 330 ohm si quiero puedo utilizar una de 180 ¿no? 220 220 para el curso se les ha pedido de 330 ¿no? entonces cambio ahí le doy play ¿por qué no funciona en este momento? porque no lo he programado todavía ¿no? entonces me dice LED1 me estaba encendiendo este otro tengo que encender este de aquí ¿dónde está? en el GPO33 ¿cierto? entonces aquí voy a poner 33 33 33 33 ¿cuánto se enciende? un segundo se apaga dos un segundo encendido se apaga dos le doy play un error en el servidor ahora sí ¿por qué me daba ese error? porque no ha logrado conectarse con su servidor ¿no? ya está se enciende un segundo se apaga dos segundos se enciende un segundo se apaga dos segundos esto les dije que iba a hacer funcionar a razón de unos y ceros ¿no? tendría que dar de la misma forma y ya está ¿no? se enciende un segundo se apaga entonces en el caso del SP32 pin donde estás conectando así lo indicas ¿no? con una NodeMCU por ejemplo si yo quiero trabajar con él lo conecto al digital número 0 y quiero programarlo tengo que hablar de su GPO ese digital 0 representa el GPO 4 en cambio el SP32 es similar a Arduino si en Arduino te dice que estás programando el 5 entonces te enciende el 5 acá igual ¿no? y ya está y acabamos de verlo igual a través del simulador ¿no? ¿qué tal? ¿se entiende? ¿tiene alguna pregunta? consulta duda ¿todo claro? ¿cómo se pueden eliminar algunos dispositivos? gracias no lo quieres el elemento hay dos opciones a ver yo voy a agregar aquí un LED más o diré una resistencia o digamos he sacado esto por error quiero borrarlo hago clic aquí está el borrador o el basurero borrar digamos digamos acá led le doy clic y si no la tecla suprimir de led o suprimir igual te lo borra para borrarlo si o si haces clic en el elemento ¿cómo sabes? porque se está marcando ¿no? se marca ahí con esas con ese rectángulo en verde con esas dinicitas ¿no? pues digamos no sé yo agregué hay varias cositas interesantes ¿no? el Wadwick ya tiene como unos tres años pero no era muy conocido ¿no? y estaba enfocado más en Arduino solo que para trabajar solo en C++ y como ha habido la opción de Tinkercat para trabajar tanto en C como en bloques entonces hizo por eso más popular ¿qué es lo genial de Wadwick que tiene con el pasado de los años ha ido agregando varias cositas ¿no? como el let RGB esto que no tenemos en Tinkercat que es un RTC para trabajar con reloj como un módulo reloj un K-pad NeoPixel Zumbador aunque el Zumbador si tiene Tinkercat ¿no? que de nuevo que diferencia con un Zumbador el NeoPixel igual tiene potenciómetros potenciómetros slider es decir es un potenciómetro lineal y ahí tenemos más cositas ¿no? a ver veamos DHT22 ¿qué pasa si hay algo que quieres? y a futuro digamos que esto se va a alargar va a haber más elementos entonces aquí donde está la lupita escribe DHT ahí está el DHT22 suelto me lo muestro y listo veamos si tiene el BMP BMP no lo tiene suelos YL hidrómetro creo que se llama no tampoco entonces tiene algunas cosillas ¿no? sensor de luz en módulo y ya ok si ustedes quieren ver un poco más de esto pueden revisar igual la documentación ingresando aquí a este link que dice Docs y ahí les va a ir mostrando una guía ¿no? de cómo funciona WhatWe el club de WhatWe beneficios acá ustedes pueden ir viendo algunas cosillas ahí y también tiene yo vi una página aquí en Facebook pero es completamente en inglés igual se los voy a compartir por si ustedes quieren unirse ¿no? este tiene un millón de miembros y van poniendo cositas algunas con esta por ejemplo es con la SP32 pero no otro tipo de módulo ¿no? cosas de Fines Arduino y demás ahí pueden ir viendo cosillas ¿no? son los circuitos miren este con Arduino Nano entonces ahí van mostrando pero está íntegramente en inglés ¿ok? de todas formas se los voy compartiendo para sacar el mayor provecho ¿no? ahí está ¿cómo agregamos los LEDs? dice ¿no? aquí está te vas a este botoncito que dice más aquí está el primerito es LED lo sacas y de acá solo de cada puntito sacas el cable y del otro extremo va con la resistencia quieres borrarlo o quieres darlo a la vuelta lo das a la vuelta con este otro lado o con la P y se borre ¿ok? ya hasta aquí tenemos este otro ¿no? ok este quiero que traten de hacerlo ¿ok? a ver ¿cuánto nos falta? ya les voy a ayudar con el circuito y ustedes lo van a programar ¿ok? entonces aquí dice necesito dos LEDs un luz rojo y un amarillo a este lo voy a guardar entonces voy a guardarlo save listo ya se guardó voy a venir acá si voy a mis proyectos aquí ya aparece ¿no? sketch 1 ahora voy a cambiar rename s1e2 what we proyecto nuevo y aquí voy a ingresar ¿no? voy a agregar los dos LEDs pueden utilizar los pines que quieran trabajen con cualquier pin la idea es que les funcione ¿no? entonces voy a agregar otro LED un LED rojo y un amarillo resistencias dos resistencias resistores la resistencia ¿no? ahí está la primera resistencia resistencia valor de la resistencia ¿dónde lo vemos? en el diagrama JSON ¿no? en el diagrama JSON voy bajando y aquí donde dice what we resistor este valor va a ser de 330 ahí está color de este amarillo y lo vamos a agregar este al número 33 y 12 resistencia resistencia hacia la línea de negatividad resistencia resistencia lo mismo a la línea de negatividad ok lo he bajado un poquito para que vean que no son no son lo mismo no así lo mejor aquí no pero los dos están conectados al GND ok pueden conectarlo de ahí directo no hay problema y lo único que hay que hacer es programar esos dos leds dice que rojo se enciende medio segundo se apaga cuarto segundo amarillo se enciende un segundo se apaga 0.65 el pin rojo lo tengo en el número 33 y si tengo otro led basta con agregarlo en el setup acá lo agrego no es necesario que cree en otro setup entonces voy a trabajar con dos leds uno está en el 12 el otro está en el 33 entonces a este le voy a decir que vaya al 12 y se pone de tipo output ¿por qué? porque estamos trabajando con salidas cuando es una salida tú puedes controlarlo nosotros vamos a controlar el set entonces aquí sería 33 1 33 0 quiero agregar el segundo duplico todo esto control c doy un enter control b primero se va a encender el rojo luego se enciende el amarillo entonces aquí ustedes tendrían que cambiar los tiempos y ya lo tenemos si ahorita esto lo hago funcionar va a ser que funcione a razón de un segundo se apague un segundo va a ser otro segundo se apague un segundo ¿qué significa? pin que vas a utilizar pin que debes configurarlo en el setup y abajo ya los tiempos entonces aquí ya solo estoy haciendo que se encienda se apague ¿ok? nada más obviamente esos no son los tiempos que se pedían ¿no? el denunciado decía medio segundo cuarto segundo un segundo y 0.65 0.65 es lo mismo que decir 650 ¿ok? si eso es medio segundo ¿cuánto es la mitad de 1000? 500 y ahora cuarto segundo la mitad un cuarto sería la mitad de 500 no la mitad de 250 250 perfecto esa es la solución gracias a ver veamos lo funcionando y ya está ¿ven? más rápido acá en la derecha te muestra la velocidad o bueno la el tiempo de la simulación y aquí en este otro lado es el el rango de proceso a cuanto está trabajando ¿ok? nada más usualmente en sí este es el nivel de proceso de tu de tu ordenador ¿no? pero en fin ya está ¿ok? y ya lo tenemos entonces este sería nuestro ejercicio número 2 ¿no? o bueno ya es nuestro ejercicio número 3 ya la siguiente clase yo se los voy a pasar directamente algunos códigos que vayamos haciendo por acá por el grupo ¿ok? obviamente igual se los voy a subir al classroom para que lo tengan a disposición pero preferentemente traten de acabar conmigo vayan avanzando desde la siguiente clase se les va a dar ejercicios que vayan haciéndolo en clase un tiempo estimado para que lo completen y vayan generando ¿ok? entonces así es como funcionaría no sé si tienen alguna pregunta alguna consulta alguna duda ¿todo claro? ¿se entiende? ¿todo bien? ¿felipe no? algunos de ustedes han tomado seguro el curso que teníamos de arduino básico que hemos dado como hace unos 4 o 5 meses por el canal recuerdan ahí hemos visto igual la salida analógica si no lo han tomado igual por otros cursos que ya estábamos llevando igual es básicamente similar solo que ahora se cambia la SP32 pero ¿en qué varía con ese curso que está en el canal? que hay algunas restrictivas que tiene la SP ¿no? que las placas arduino no tienen la SP32 te dice esta puedes usar esto no este pin te sirve para algo este otro no te sirve para ese o algunas cosas que te deshabilita cuando empleas el wifi por ejemplo todos esos parámetros los vamos a aprender con el curso ¿no? conforme vayamos avanzando ¿ok? ahí van por el momento todo viene ¿no? sin novedad genial gracias muchachos ok para ustedes entonces para que practiquen y para la siguiente clase traten de hacer este ejercicio ¿ok? nuestro primer mini proyecto podríamos llamarle ¿no? eh jaja 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 Gracias. Un semáforo, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo aquí lo pongo directamente, se genera, ¿no? A ver, voy a borrarlo. Digamos que yo lo hago de aquí, clic, hasta aquí, hasta el GND. Ya se ha generado, tengo que hacer clic en el cablecito y moverlo por los puntitos, ¿no? Pero otra opción que yo tengo es esto, miren. Le doy clic. Le doy clic aquí al vacío donde quiero el doblez. Le doy clic aquí al vacío, quiero otro doblez. Y GND. Y ven, igual se va doblando. Cambio el valor de la resistencia. A ver, ¿qué le voy a llevar? Valor de la resistencia en el diagrama, ¿no? A 330. Y listo. Entonces, para la siguiente clase traten de hacer esto. Les voy a dejar con esta parte. Y el enunciado es este. Y el enunciado es este. ¿Qué le voy a dejar? Traten de hacer. ¿Ok? Al grupo solo mandan el programa funcionando. Ok, no es necesario que lo manden El código, igual los primeros 10 minutos Lo vamos a hacer en la siguiente clase Ok, se los voy a pasar A este y donde estaba el otro En el de cursos, ¿no? Ahí está Ok Ahí tratan de realizarlo Si quieren mostrarme lo funcionar Entonces ¿Dónde estamos? Para que no se vea su código Se van aquí, ¿no? Alt, Enter Se agranda todo el simulador Y si quieren lo graban Y lo mandan al grupo olvidito Funcionando, ¿no? Sin código Ok, ya en clase lo vamos a liberar el código De como tenía que ser Y vamos a ingresar al manejo de las Entradas digitales Ok, dentro de las entradas digitales Nosotros vamos a ver Input Input Pull Down Input Pull Up Esas tres vamos a ver ¿Cuál es la diferencia? Adelantándonos un poquito Input Es necesario Trabajarlo con una resistencia Input Pull Down O Pull Up No es necesario Pero hay una variación entre pull down Y pull up Que se refiere a cómo recibe la información Y el uso de lógica inversa Entonces Esa parte Lo vamos a ver en la siguiente clase Es decir, este día miércoles En nuestra sesión número 2 Donde ya vamos a emplear igual pulsadores ¿No? Y como les decía Vamos a ir avanzando Les voy a dar ya ejercicios En sí Para que puedan generarlo ¿No? No quiero saturarlos con muchos Va a haber como unos Tres, cuatro, hasta cinco ejercicios Máximo por clase Para que ustedes puedan ir desarrollando Voy a tratar de darles Aunque sea un ejercicio Para que lo lleven a casa Como ahorita Para que igual Practiquen ¿No? Y ya Ya lo vayan comprendiendo mucho mejor En este caso Eso lo hemos hecho con el simulador Esta semana Como les decía Va a ser solo en el simulador ¿Ok? Para que tengan tiempo De adquirir los componentes Pero si en el grupo Digamos Me dicen todos Que ya tienen sus componentes Entonces Podemos pasar directamente A físico Incluso esta semana ¿Ok? Va a depender solo de ustedes Así que no hay problema Aunque en sí La mayoría de los componentes Son Elementos De Elementos básicos ¿No? Lo que sí habría Tal vez Que estén adquiriendo Es los sensores ¿Cierto? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Duta? ¿Acá? De momento Ya estamos terminando Alguien se nos une Ya ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo quedó bien? ¿Sí? Todo claro ¿No? No hay preguntas Ok En lo que van terminando Entonces Les voy a pasar la grabación ¿Ok? Estoy viendo Si no Estoy viendo la opción De Si no adquirir Por este mes Una cuenta por Zoom Así que Así para que En Zoom Directamente Se genere La grabación Y Les pueda pasar eso ¿No? Les voy a confirmar Pero Mientras Vamos a seguir por Meet Y lo voy a grabar Yo lo utilizo Utilizo OBS Para grabar Pero a ratos Me olvido Presionarlo aquí Para que grabe todo Entonces voy a verificar Creo que no grabó La primera parte Aunque lo más importante Si lo necesitamos ¿No? ¿Ok? Lo voy a revisar de todas formas No se preocupen Dicho de esa forma Entonces Si no hay más preguntas Consultas Acá vamos a cerrar por hoy Traten de hacer los ejercicios Como tal ¿No? Y Nos estaríamos viendo ya En la sesión número 2 Que sería Este día miércoles Como tal ¿No? Ok Voy a revisar Como les decía El Si En cuanto a los ejercicios O bueno En cuanto a todo el contenido De la clase Va a tardar Tarda como una media hora A una hora En subirse Al repositorio Porque cuando lo grabo Con el Con OBS Y como son dos horas de clase Tarda Es como unos 2 gigas Entonces lo que yo hago Para que no demore mucho Lo subo a Tenemos El canal de YouTube Tenemos el de Robotic Space NB Y el Robotic Action ¿Ven? Pero tenemos otro canal Exclusivamente Para estos cursos Que se llama Cursos 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 Robotic Space Creo que algo así Ok Pero ahí lo subimos El primer video Con acceso libre Y los demás videos Para los que ya están inscritos Entonces directamente Se los subimos Al Bueno Los siguientes videos Se los subimos ¿A dónde? Al canal Como tal Lo ven O diré En el repositorio Entonces una vez Que sube el video ¿Qué es lo que sucede? Se renderiza Y hasta ponerse Y se sube primero Y se muestra En HD Y luego de mostrarse En HD Se genera En Full HD Que tarda unos 15 a 20 minutos Dependiendo al tamaño Del video O a la dirección De este Entonces En eso es en lo que demora Ya Voy a tratar de tenerlo Por lo primordial Siempre hasta medianoche Como máximo Ok Y los voy a pasar Como siempre ¿No? Como todos los que ya Han pasado algún curso Con nosotros Saben Diapositivas Códigos de clase El video de la clase Por si algún rato No asiste No llega tarde Entonces El video Para que lo puedan Ver las veces que quieran Y eso siempre queda libre ¿No? Ok Dicho de esa forma Muchas gracias a todos Nos estaríamos viendo El día miércoles Para la siguiente sesión Como tal ¿Listo? Que les vaya muy bien Tengan buena noche Muchas gracias Muchas gracias Gracias